¿Cómo yo lo estaba esperando? Fueron tres veces a mi casa. ¿Y por qué fueron? ¿A dónde tíos? Fue a mi casa. Frente, frente a mi casa. Yo iba llegando a mi casa con la leche del niño. Y venían atrás y me entran a tiros. Me pagaban seis disparos. Yo dije que supuestamente ustedes tienen algunos negocios. ¿Por qué ya tú no querías, o yo no querían trabajar contigo fue eso? Yo ni lo conozco, ese tigre. Ese tigre lo mandó a mí y tú. A que me maten. Porque el hijo de ahí cayó preso. Porque le dio unos tiros a una gente en el aguacate. Dicre lo agarró. Y dijo que yo se lo metí ahí medio. Que me iban a hacer peor que lo que le hicieron a Chivo. ¿Dijeron ellos? ¿Quién te mandó a hacer? Sí. No, mi te dijo. Me mandó a llamar a James. Me mandó como diez notas de voz, pero la borraba de una vez. Que me iban a hacer peor. Que es como la que le pasó a Chivo con Chivato. Pero yo no tengo que hablar con eso. Porque Chivo... Chivo... No hay familia mía ni nada. Yo ni lo conozco. ¿Dónde tú eres? Yo soy de la reforz. Vivo en el barrio. Fue a una casa. ¿En qué sector ahí es? Ellos. Sí. Fue llegando a mi casa. Una casa llegando a mi casa. Esta es la casa mía. Y al llegar ahí, ahí me traen a tiro. ¿Ellos dos? Sí. Pero la comunidad de ahí, todo el mundo sabe cómo fue el caso. La comunidad entera fue que lo agarró. Le di un pila de golpe. Fue la comunidad. Y están dispuestos. Ahí, a donde quiera ellos, la junta de vecinos. Que fue la que lo atrapó a ellos. ¿Cómo yo lo estaba esperando? Fueron tres veces a mi casa. ¿Y por qué fueron? ¿A dónde tieron? Fue a mi casa. Frente, frente a mi casa. Yo iba llegando a mi casa con la leche del niño. Y... Y me caían... Venían atrás. Y me metían a tiro. Me pagaban seis disparos. Voy de atrás. Supuestamente, ustedes tienen algunos negocios. ¿Por qué ya tú no querías... O yo no quería trabajar contigo? ¿Fue eso? Yo ni lo conozco, esos tigres. Esos tigres los mandó Mito. A que me maten. Porque el hijo de ahí cayó preso. Porque le dio unos tiros a una gente en el aguacate. Y el crimen lo agarró. Y dijo que yo se los metí ahí medio. Que a mí iban a ser peor que lo que le hicieron a Chivo. ¿Dijeron ellos? Sí. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó a hacer? Sí. No. Mito dijo. Que me mandó a llamar a James. Me mandó como diez notas de voz. Pero la borraba de una vez. Que a mí me iban a ser peor. Que como la que le pasó a Chivo con Chivato. Pero yo no tengo que hablar con eso. Porque Chivo... Chivo... No hay familia mía ni nada. Yo ni lo conozco. ¿Dónde tú eres? Yo soy de la reforz. Vivo en el barrio. Fue a una casa. ¿En qué sector ahí es? Ellos. Sí. Fue llegando a mi casa. Una casa llegando a mi casa. Esta es la casa mía. Y al llegar ahí, ahí me traen a tiro. ¿Ellos dos? Sí. Pero la comunidad de ahí. Todo el mundo sabe. Cómo fue el caso. La comunidad entera fue que lo agarró. Le dieron pila de golpe. Fue la comunidad. Y están dispuestos. Ahí a donde quiera ellos. La gente vecina. Que fue la que lo atrapó a ellos. ¡Gracias!